Hola, yo soy Donovan, yo soy Diana, yo soy Kari, yo soy Mitzi, yo soy Yunsu, yo soy Axel, yo soy Fer y juntos somos... Yetan Club! Nosotros nos estaremos presentando el día 1 de febrero en el concurso nacional de K-Pop en el Salón Posteca, en el Salón Posteca, en el Salón Posteca, piso 8, el 1 de febrero, ¿a qué hora? No sabemos. Nosotros somos J Dance Group y nos estaremos presentando en la TNT GT8 para el concurso nacional de K-Pop el día 1 de febrero en el Salón Posteca, piso número 8, los esperamos. ¡Gracias!